qué tal gente cómo están seguimos con más logro de reason rain 2 gente y bueno gente hoy les voy a conocer cómo conseguir el logro I love dying o me encanta morir en español bueno ya con el nombre ya saben básicamente este logro nos pide morir 20 veces en el juego así así de nada más de rapidito así solo tenemos que morir 20 veces en el juego con eso con unas 20 partidas tenemos que morir 20 veces bueno no en 20 partidas gente más pareja se lo muestro y si cuando tienes el circulito de rayos 87 mejor no voy a aguantar la madre no me mató a mi 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 me mató es más difícil que la mierda este no se muere más me cagaría qué pasa le saco poco porque te crees que yo no elijo esta aah ¡no! bai madre santa no me hacen ese efecto para la rotatoria no, ya viejo largate, largate, no, no puedo no se puede viejo, pará uno rojo, matelo de ahí son dos reinas son dos no puedo escapar, me está haciendo ese guchito me haces ese guchito no, no puedo escapar, me ha matado, me ha matado me hicieron ese guchito, me cagaría no no, me muero, me muero, me muero no, no, me mataron, me mataron, me cagaría aguantá, aguantá te curé, te curé no me estás jodiendo hijo de puta tenés que subir tenés que subir seguir subiendo cuidado que no te peguen ahí va, ahí va no, no te quedes como que es que me quedo y se trabó con una de las raíces ¿qué me pasa chiquitito? me estoy en la bola que hijo de puta te hizo mierda, que loco se trabó con una de las raíces que locura, te la puso el loco no, menos este muchacho la puta que lo parió hijo puta bueno, ¿sabes lo que es, hijo de puta? son dos si, por eso son dos no, no, no me mató, me mató no puedo volar me trabé, me trabé no, 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 no vola, a volar como vete rápido adentro de donde piba? adentro, adentro de este lugar Dale, te estoy siguiendo, dale, corre, dale. ¡Uuuh! ¡Estoy fantástico! ¡Vine! ¡Salí, hijo de puta! ¡Oh, estos los odios! ¡Son re troleros! En el primer juego son re troleros. Y acá no quiero saber cómo son. ¡Son troleros! Un amarillo. ¡Ah, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Ah, me mato, me mato! ¡Le dije que era un trolero! ¡Es que hice escapar! ¡Che, Pío! ¿No llegas con tu habilidad especial ahí abajo? ¿Cuál es la de...? La de la... ¡Chishan! No están muy lejos del piso. ¡No, Pío! Los pichos no dejan de seguir tapizando el lecho de cosas. ¡Hola! ¡Aaah! No, 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 no. Acércate a mi cuerpo si puedes. No, no está tu cuerpo Corre por tu vida Un 17 Uy, encima estás con la Ah, pero es muerte ¡Weefoo! ¡Aaah! 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 ¡Nada! No, bolu, tenemos que quedarnos adentro de la zona y obligar a los bichos de mierda a esto ¡Uh! ¡Qué buen tiro en el horto! No, pero este bicho es tan débil que la mierda, es más débil que la mierda ¡Esa es la retina, buf! Está bien Matar, matar a los que están arriba, ¡Woooh! ¡Mi puta madre! ¡No me puedo mover! ¡Eeeeh! ¡Mi cabra de mierda! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aaah! 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 Pero, bolu, si te saca bien de la habilidad esa, tenías que tocar la, 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 la zona esta con, con cosas que pusiste. ¡Basta, puto, dale! ¡Uuuh! ¡Lo más tengo de tarot, no! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Hijo de puta, no! ¡Oh! ¡Hijo de 90! ¡No te trabes, estúpido! ¡No! ¡No, no quería trabarme, pero la puta, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! 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 Ven, invisible! ¡Eh! ¡Ahí pago, te pago! Te pago, te pago. Te dio el coso amarillo, metí un coso amarillo a mi. No es muy útil. tenemos una campana me mataron dale hongo de mierda cada vez que los queda estoy peleando tiempo en el vaso viejo no me quieren escupar viva me mato la sombra oscura me mataron de un golpe a ver como llevo para allá activo ahí esta nooo el grandote no 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 no